Levanta el seto, Ríos, pelota por aire, intentaba cabecear Bergesse, despeja la defensa del equipo uruguayo, recupera Saucedo, Saucedo para Bergesse, Bergesse con la pelota, línea derecha, levantar el disparo, arriba el centro, ¡gol! 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 ¡Gol de Wilstermann! Jugada conectiva perfecta, el balón fue extendido hacia la derecha, Bergesse un balón sobre líneas incómodas de la defensa del equipo uruguayo, y apareció Gabriel Ríos, a la distancia lo observé a él, colocó puntillo la pelota, el arquero se arrojó Gurushaga, pero el balón había traspuesto la línea de sentencia, y a los 32 minutos marca el tercer gol de Wilstermann. Gabriel Ríos, camiseta número 17.